...de la mañana con 7 minutos, 10 de la mañana con 7, aquí estamos en Capital 96.7, aquí estamos en Capital.p, aquí estamos en Capital TV, Canal 39, y por supuesto en Claro 15.515 y en Señal Digital 3.1. Estoy como siempre con nuestra compañera de toda la vida, Fiora Rodríguez. Fiora Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? Buen día a todos nuestros oyentes. Les gustó y placer de acompañarlos hasta la una de la tarde en este Somos Capital. Le damos la bienvenida, como bien dice nuestro compañero, a Somos Capital 96.7. Capital, tu opinión importa, y por supuesto a todas las personas que no solamente desean oírnos, sino también eventualmente vernos, lo pueden hacer a través de Radio Player en la web de Capital. Comenzamos el programa, compañero. Sí, comenzamos el programa ya con lo que usted conoce, amigo oyente de Capital. El presidente Martín Vizcarra anunció que esta madrugada se registró el primer caso de coronavirus en el Perú, en un mensaje a la Nación, en el que estuvo acompañado de la Ministra de Salud, Elisabeth Nostrosa, anunció este momento para nuestro país. No hay que alarmarse, más bien hay que prevenir siempre, hay que estar atentos, nada más, y hay que cuidarnos, saber cuidarnos. Está el presidente de la República, Martín Vizcarra, en el anuncio. Vamos a escucharlo, por favor. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa. Bueno, las palabras del presidente Martín Vizcarra anunciando este primer caso. En nuestro país, un adolescente venía de Europa. Mucha gente se ha cuestionado en la mañana, se ha alarmado por qué esta noticia ha venido de primera mano del presidente Martín Vizcarra con un anuncio presidencial. En lo particular, hacemos un llamado de calma, es bueno que la autoridad máxima de un país salga a dar esta noticia, porque de alguna manera tiene que comunicar que como país, pues estamos preparados para dar las indicaciones del caso, es lo mejor que venga de la persona que tiene la máxima autoridad. No lo veamos como una alerta de alarma. De acuerdo. Ahora, el riesgo que llega al Perú siempre estuvo latente. Por supuesto, era eminente. Era eminente. Sin duda. Era eminente, ya se dio, pero lo que hay que decirle al público oyente, al público que nos sigue en Capital, que acá la idea de nosotros como medio de comunicación es decirles a ustedes que se tienen que cuidar, que nos tenemos que prevenir, pero tampoco no seamos alarmistas. ¿No? Con calma. Todo con calma. Vamos a seguir escuchando al presidente Vizcarra. Está garantizado el suministro de insumos para el control de infecciones, adecuación de ambientes de aislamiento, así como el fortalecimiento de capacidades de los profesionales en los diferentes centros hospitalarios. Esta es una situación que debemos asumir con mucha serenidad. Al mismo tiempo, con unidad y solidaridad entre los peruanos. Precisamente lo que comentábamos con mi compañero hace unos segundos. No la máxima autoridad tiene que hacer un llamado a la calma. Pero también hay que informar lo real, lo que está sucediendo para, como tú bien dices, tener las precauciones del caso. De acuerdo. El paciente, el primer paciente es un paciente varón de 25 años. Ese paciente varón, no he tenido, no tengo la información, no sé si ya la dieron aquí, ¿es peruano o es extranjero? No se conoce aún. Coqui, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Fiorel Alan. ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días. Lo que a mí es el presidente de la República es el dato que se está manejando. Un joven de 25 años que ha estado en España, Francia y República... En Europa. Básicamente, con antecedentes de haber estado en esos países. Ahora, digamos, no se sabe si es de qué nacionalidad y se sabe que este paciente está en Lima o en el interior. Yo me imagino que hay un tema de seguridad. No han dicho en dónde está. Está aislado, sí lo han dicho. Está ya vigilado, lo han dicho también. Pero yo no he escuchado en dónde. En una clínica particular, creo que escuché. ¿Sí? En una clínica particular. Sí, yo también he escuchado algo, sí. Pero digamos que no se ha dado la nacionalidad del chico de 25 años del primer caso de coronavirus en nuestro país. Pero ese llamado a la serenidad, ese llamado a la solidaridad que da el presidente de la República, la tenemos que replicar todos. Todos, todos. Porque ahora ya no hay mascarillas en las farmacias. No hay mascarillas. Y la gente cree que mascarillas uno las usa para protegerse, para no contagiarse. Para no contagiarse. Y no es así. No es así. Es para no expandir el virus. Si es que tú lo tienes. Exacto. Si es que tú lo tienes. Y si sería bueno una recomendación, está bueno que todos los comunicadores, todos los líderes de opinión, hagan desde ya un llamado a la calma. Pero no confundir llamado a la calma con relajo. Son dos cosas distintas. Hay que tomar el tema con seriedad. Si eventualmente, ahora que ya comenzaron las clases, tú tienes un hijo o hija en casa que de alguna manera presenta problemas respiratorios, si aconsejamos que es mejor que estos menores, pues no vayan al colegio hasta ser evaluados. No es cierto. Porque no confundamos el tomar con calma las cosas que el relajarnos. No. Si tú observas en casa que tienes a un niño que tu hijo está con problemas respiratorios, es mejor que no vaya a clases. Totalmente, totalmente. Es mejor que no vaya a clases. Ahora, ¿cómo has tomado la...? La noticia. De la llegada del coronavirus a nuestro país. Esa sería la pregunta del día de hoy con la cual abrimos nuestro Somos Capital al 212-5353. Capital 96.7. Capital, tu opinión importa. Ahora, lo que necesitamos saber también, amigos oyentes de Capital, es si este muchacho que ha llegado a 25 años tiene coronavirus. ¿Por qué lugares ha transitado? Europa, básicamente, ¿no? Se sabe qué es. Estuvo en España, Francia y República Checa. Pero necesitamos saber en qué vuelo llegó al Perú, ¿no? También, eso también seguramente el Ministerio de Salud y el gobierno ya lo tienen conocimiento. 10 de la mañana con 14 minutos. ¿Cómo has tomado tú la llegada del coronavirus al Perú? José, buenos días. Bienvenido a Radio Capital. Son las 10 de la mañana con 14. Sí. Buenos días, Alan. Buenos días, Fiorella. Buen día. Mi pregunta es concisa y precisa. Yo soy un paciente que vivo con el VIH y para mí es preocupante porque soy una persona vulnerable. En esta situación, yo ahorita estoy tomando unas medidas drásticas, digamos así, de mucha higiene, mucho cuidado y todo lo demás. Pero dentro de ese parámetro quisiera saber qué pasa con las personas que se infectan con el coronavirus. Una vez que se han infectado y pasan por el proceso de cuarentena y todo y pasa un periodo, ¿ellos se vuelven a reinsertar o quedan, digamos, inmunes? Capital. ¿Cómo es su situación? Perfecto. ¿Cómo es el desenlace? Mira, José, muchísimas gracias por llamarnos y por la preocupación que presentas ante tu caso particular. Estamos tomando nota de tu pregunta para, en el transcurso del programa, comunicarnos con los especialistas del caso y poder responderte, no solamente a ti, porque tú representas a un porcentaje que se está haciendo la misma interrogante. ¿Te parece? Estamos tomando nota de tu pregunta. Sin duda, debes de tener cuidados. Como todos, pero como tú bien comentas, en tu caso especial puede haber un paréntesis, ¿sí? Muy bien, José, muchas gracias por llamarnos. Estate atento porque ya también está en camino el doctor Marco Almerí, médico especialista en salud pública, para que él nos dé más detalles al respecto. ¿Cómo has tomado la noticia de la llegada del coronavirus al Perú? Juan Carlos, bienvenido a Radio Capital. A los buenos días, Alan y Fiorella. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Lo que debemos tomar medidas son, en los colegios, como comentó Fiorella en el inicio del programa, para tomar previsiones sobre la higiene, sobre todo en los baños, porque hay colegios nacionales que no tienen agua. Si no tienen agua, si tienen agua, no tienen jabón. Si tienen jabón y agua, no tienen papel. Entonces, ese es el foco infeccioso en los niños. Asimismo, sería recomendable en las universidades, en los cuarteles, que se tomen la medida, porque por uno que tenga ese virus, se van contagiando además. Sería recomendable que se tomen muchas medidas de seguridad, porque cuando yo serví en el ejército, en el año 91, teníamos en nuestro cinto de campaña, teníamos el portapaquete de curación, donde llevamos nuestro jabón carbólico, para así poder hacerle higiene de vida a cada persona o cada tropita que había en los cuarteles. Esa es mi recomendación. Gracias, Juan Carlos. Total razón, Juan Carlos. Muchísimas gracias por aportar a este Somos Capital. Muy buenos aportes. 10 con 17, ¿cómo has tomado tú la llegada del coronavirus a nuestro país? Ahora, antes de Yaqueline, digamos, el público, la gente en la calle, el peruano de a pie, el venezolano de a pie, porque estamos aquí todos juntos en el país, dice, si no podemos controlar el dengue, ¿cómo podemos controlar el coronavirus? También hay una situación en el país de incertidumbre. Yaqueline, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. ¿Cómo estás? Bienvenido a Capital. Buenos días, ¿cómo estás? De verdad muy preocupada. Bájanos el volumen, Linda, por favor, porque es, es, se interrumpe la comunicación con ese eco. Te esperamos, baja el volumen. Ahora sí, Yaqueline, te escuchamos. Perfecto. Sí, mire, muy preocupada por lo que está pasando, de verdad, más que todo por los niños. Tú tienes niños, Yaqueline, cuéntanos de ti. Sí, tengo mi niña de 5 años, mi niña Daniela. Estoy preocupada por ella, porque ahora va a ir al colegio, va a juntarse con más niños que llegan de otro país. Es todo un tema, de verdad. ¿Por qué esperar que llegue el coronavirus a nuestro país para recién tomar las medidas necesarias? Era eminente, Linda. Era eminente que el coronavirus llegue a nuestro país. De hecho, lo habían estado advirtiendo. Es más, ha llegado un poco más tarde que en otros países. Comentábamos al inicio del programa. Nosotros mismos el día de hoy nos vamos a enterar un poco más en este Somos Capital, porque vamos a contar con la presencia de muchos especialistas que nos van a dar bastante más claridad. Desde ya, tomar el tema con la responsabilidad del caso, pero no podemos irnos a los extremos tampoco, porque la vida continúa y hay que ser precavidos. No podemos escuchar esta noticia y encerrarnos en cuarentena todos. Eso no lo podemos hacer. Hay que cuidarnos, hay que prevenir. Simplemente cuidarnos y enseñarle a tu hijo o hija de 5 o 6 años todo el tema de la limpieza y las precauciones que tiene que tener. Y del aseo personal. Te invitamos a que sigas el programa porque vamos a tener varios bloques de este tema y por supuesto también, Jacqueline, lo que tienes que hacer con tu hija es protegerla, es cuidarla y es asearla y es enseñarle a lavarse las manos bien. Y no le va a pasar nada. Y perdóname, déjame simplemente hacer una acotación, Jacqueline, o a todas las mamis que me están escuchando. Muy importante, no transmitir temor a nuestros menores. Ya, porque a veces por temas X lo que hacemos no es tomar una medida de prevención, sino que transmitimos una preocupación, un temor, ¿me entiendes? Y no queremos que nuestros hijos absorban eso. Al contrario, al contrario, que no sean miedosos y que sean valientes. ¿Ok? Eso sí es bueno comentar. Claro, perfecto, ¿no? Hijito, estás estornudando, ya vamos a la posta. No, tranquilo. Cuidado, hijito, no te vayas a juntar con él. Cuidado, hijito, no te... Todo el mundo está contagiado, hijito, cuidado. No. No es así. No, no, no. No, que sean valientes, no que sean miedosos. Exacto. Lourdes, de Villamaría del Triunfo, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Lourdes, de Villamaría del Triunfo. Te pido, Lourdes, por favor, que bajes el volumen para poder escuchar. Y le pido a todos los oyentes de Capital, por favor, la llamada... Es muy importante, además, para nosotros. Sí, no, pero además que nos escuchen por el vía teléfono y que bajen o su radio o su televisión para que podamos conversar con mayor fluidez. A las 10 con 21 recibimos a Lourdes, que está en Villamaría del Triunfo. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Sí, buenos días. Le estoy llamando por lo que verdaderamente que el presidente de la República ha tenido que tomar cartas en el asunto esto, este problema. ¿Qué pasa? De que los colegios, algunos centros educativos no están desinfectados. Ahora, he visto que varios colegios no están, no tienen agua. Yo no sé cómo así vamos a tener que prevenir esta enfermedad. No tienen agua, no han hecho limpieza. ¿Y cómo así los niños van a asistir al centro educativo? Y eso es más, los colegios particulares también. Entonces, yo pienso de que por lo menos deben de dar un tiempo para que los niños ingresen al centro educativo. ¿Por qué? Porque verdaderamente van a correr un riesgo acá en toda la ciudad. Todo está sucio, aparte no han hecho la limpieza, aparte no hay agua en los centros educativos. Linda, vamos a... Entonces... Sí. Estamos anotando tu preocupación. Está justo, mira, entrando en segundos, está entrando el doctor, que nos va a dar bastante más claridad sobre el tema, porque lo que tú comentas, si bien es cierto, no hay que ser alarmistas, es muy importante. Hay muchos colegios, y esto no es novedad, que están hasta el perno. Sí, entonces, nos vamos a dirigir, Doc, ¿cómo está? Buen día. Nos vamos a dirigir precisamente, vamos a centrar buena parte de la entrevista en este tema que te preocupa a ti y a muchas madres de familia. Un beso, buen día. Gracias, Lourdes. Muy bien, ahora sí ya está con nosotros el doctor Marco Almerí, especialista en salud pública, médico, por supuesto. Doctor Almerí, ¿cómo le va? Bienvenido a Capital una vez más aquí en el programa. Y se dio lo inminente, ¿cómo le va? Buen día, Doc. Buenos días a ustedes, a todos los radioescuchas. El Perú es el país número 95 del planeta que ha notificado un caso positivo de coronavirus. Se dio lo inminente, doctor. Sí, se dio lo inminente porque, fíjese, empezamos en lo que es América del Norte, Canadá, Estados Unidos, luego pasó a Centroamérica, México, se acordarán, luego vino a Sudamérica, nos rodearon, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, y ahora aquí en el Perú. El chico es peruano, ¿no? Creo que ya lo confirmaron. Así es, el chico es peruano, 25 años, en estos momentos está casi asintomático. ¿Está en su casa o está en la clínica? No, está en su hospital, pero en las siguientes horas se le va a dar de alta y va a ir a su domicilio y va a tener lo que se llama un aislamiento dentro del domicilio. ¿Qué síntomas presentó brevemente? Básicamente dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria leve, ¿no? Leve. Sí, leve, y lo más llamativo fue su fiebre de 39 grados que no cedía con el paracetamol que estaba usando. O sea, la fiebre es un ingrediente acá fundamental. La fiebre es lo que identifica a la persona, porque usted le da el paracetamol, le da ibuprofeno y no calma. Ok. Ok, esto es importante para, por ejemplo, para Jacqueline que hablaba de su hijo de 5... Para José que tiene sida. Ok, para José que tiene sida también. A partir de una gripe, ¿puedes tener coronavirus o no? Por ejemplo, hoy una persona de 73 años dice, tengo gripe, estoy resfriado, de 73 años, ¿es vulnerable para que le dé coronavirus? Sí. Una persona, lo que dice, lo que hemos... Recuerda que este virus recién por primera vez lo hemos conocido. Es absolutamente nuevo, ¿no? Es un virus que ha mutado y no sabemos exactamente dónde. Lo estamos conociendo en el camino mientras invade cada país. Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente ha generado mortandad en personas mayores de 70 años. Es decir, la gran mayoría de las más de 3.000 muertes que hay en el mundo, casi todos son mayores de 70 años. 0.02%, o sea, unos cuantitos son niños. O sea, no afecta mucho a los niños. Ya, casualmente, este caso que han reportado, que ha reportado en la madrugada el presidente Martín Vizcarra, es interesante rondar sobre este ejemplo, porque pensamos de pronto que el primer caso, segundo, tercer caso, iba a ser una persona mayor. Esto es un caso para hablar, porque el chico tiene 25 años. Así es, pero hay que recordar que de cada 100 personas que están infectadas, no todos van a ser la enfermedad. Solamente 15 van a ser la enfermedad y 85 se quedarán solo como infectados. Es decir, prácticamente no harán sintomatología. Y después este chico sí lo ha hecho. Este está dentro del paquete de los 15. De esos 15 que hacen la enfermedad, algunos incluso graves, como neumonías, 3 van a fallecer. Y esos 3 que fallecen son personas mayores de 70 años que tienen enfermedad de base, cardiopatía. Podemos ir respondiendo a las preguntas de los oyentes porque son importantes. ¿Sí? José. José dijo claramente, estoy preocupado, tengo SIDA. Un oyente. El siguiente. ¿Podemos referirnos a él? Fíjese, él está en lo que se llama el grupo de poblaciones vulnerables, que son 4, básicamente los digo. Los menores de 5 años, primer grupo de población vulnerable, menores de 5 años. Los mayores de 65 años, segundo grupo de población vulnerable. Tercer grupo, las mujeres gestantes. Y cuarto grupo, aquellos que tienen enfermedad que disminuye las defensas. SIDA en primer lugar, tuberculosis, cardiopatías, diabetes, fibrosis pulmonar y asma. Esos son capi. Esos son los grupos. ¿Qué cuidados tiene que tener? Las enfermedades que disminuyen, ¿qué me dijo? Las defensas. Las defensas. Así es. Ok. ¿Qué cuidados tiene que tener José y las otras personas que pertenecen a los grupos? Porque no pueden quedarse encerrados en su casa, ¿no? La vida continúa. Así es, fíjese. ¿Quiénes tienen que usar mascarilla? Solo tienen que usar mascarilla el que está enfermo con coronavirus, uno, dos, el personal de salud que lo atiende y tres, aquel grupo de personas que son vulnerables. Como en este caso, esta persona que tiene SIDA, si va a salir a un centro donde, por ejemplo, un mall, va a ir al cine, va a subir al micro, él tiene que hacer lo que se llama el aislamiento inverso. A él no le conviene que entre el coronavirus porque sus defensas están bajas y él es probable que haga un cuadro severo. Doc, así pimpón de preguntas. Usted dice, el paciente y las personas que están a cargo del cuidado, no necesariamente médicos. Si en casa te está cuidando tu padre y madre, ellos dos tienen que tener mascarilla. Absolutamente. Las personas que tienen en la casa a un paciente que lo hemos devuelto para que se termine de recuperar en 14 días, esas personas tienen que tener aislamiento inverso. Miriam, el virus entra por el ojo, por la nariz y por la boca. Entonces, tiene que tener protector de ojos, su mascarilla para proteger la nariz y la boca, tiene que tener el bandilón desechable y guantes. Perdóneme la ignorancia, ¿cómo me protejo los...? O sea, ¿tengo entendido el tema de la mascarilla y el tema de los ojos? Hay unos lentes grandes que son protectores del ojo. Sí, claro que sí. O sea, perdóneme Ferrela, los padres del muchacho de 25 años, el primer caso de coronavirus en el Perú, que va a ser dado de alta en las próximas horas. Y que va a su casa. Y que va a su casa, pero en aislamiento total. Su papá y su mamá, ¿tienen que estar con todo lo que usted está diciendo? Así es, papá, mamá y hermanos y todos los que estén en esa casa tienen que tener protector ocular, la mascarilla N95 para la nariz y por la boca. Tienen que tener bandilón desechable, guantes y todo lo que le sirva al joven, de cubiertos, vasos, todo tiene que ser descartable. Oh, Dios. Ok, perfecto. Los bebitos que no están... O sea, los niños menores, vamos a ampliar el rango, hasta los 5 años, los pequeños. ¿Qué cuidado tenemos que tener con ellos? Llamó un oyente en pánico, que no quería mandar a su bebé al colegio, a su niño al colegio. ¿Por qué? Porque en su salón hay gente de otros... Hay intercambios, hay gente de otros lados. Así es. Mire, en el caso de los menores, ellos adquieren la enfermedad fácilmente porque todos ellos acuden, ya sea a un kinder, ya sea a un salón de clases, el colegio, etc. Ellos probablemente no les pase finalmente casi nada. La mayoría no termina, no tiene un final infeliz, como la muerte. Sin embargo, ellos al regresar a la casa, contaminan o contagian al abuelito de la casa, a la abuelita de la casa, al papá o a la mamá. Entonces, diseminan la enfermedad. Por eso es que se tienen que extremar los cuidados en los colegios... Capital. Ah, separando, aislando, regresando a la casa a aquellos niños que tuvieran una infección respiratoria alta. Si usted, doctor Marco Balmería, especialista en salud pública, si a usted, terminando la entrevista que vamos a estar con usted un buen rato, la llama la ministra de salud y le dice, colabora, asesórame. ¿Sería bueno que el inicio de clases del 16 de marzo se prolongue para mediados de abril? ¿Usted votaría a favor o en contra? Bueno, primero te respondo en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de cómo se comporten los cuadros en los siguientes días, no estoy diciendo semanas. En los siguientes días, para poder emitir una opinión de repente igual que la que estoy haciendo ahorita o en contrario. Sin embargo, sí le propondría a la ministra que los establecimientos de salud que tienen toda una circunscripción hagan lo que se llama, lo que nosotros hacemos en el hospital, la ronda médica. Tienen que ir a los colegios temprano, ¿para qué? Para identificar a los niños que tuvieran un cuadro respiratorio alto y poder devolverlos a la casa y hacerles un seguimiento en la casa. ¿Por qué? Porque la estadística dice que una persona con coronavirus en una semana contagia más o menos a 3.200 personas. Bueno, esta persona ha llegado el 26 al Perú, es decir, ya tiene en el Perú nueve días, más de una semana. Claro, ha habido contacto. Entonces, esta persona es probable que haya contagiado en un total a 3.200 personas en general, porque se va diseminando de persona a persona. Ya. O usted me dirá, oiga, pero que los 3.200 van a llegar al hospital. No, la gran mayoría, hemos dicho el 85%, ni se van a enterar que han tenido coronavirus, pero sí han contagiado. Ya, escúcheme, Doc. Hay que informar con bastante cuidado, porque si bien es cierto, tenemos que informar ustedes los especialistas, sobre todo dar luces y claridad sobre este tema, tenemos que manejar la información a tal punto que no entremos en un psicosocial y tampoco nos vayamos al relajo. Hay que ver este tema con mucha responsabilidad. Nosotros lo vemos con mucho profesionalismo. Eso. ¿Sí? Entonces, básicamente, practicando los cuidados del caso que tenemos que tener, podemos hacer nuestra vida tranquila. Así es. Nosotros tenemos dos mensajes. Uno para la población y otro para la autoridad. En el caso de la población, ya está probado que no hay antibiótico, no hay antiviral, ni hay vacuna contra este virus. Y está probado que tenemos dos armas contra ellos. Dieta y higiene. ¿De acuerdo? Higiene ya se ha hablado hasta el cansancio, taparse la nariz antes de estornudar, que no dar saludos con besos, lavado de manos. En cuanto a la higiene, eso sí que ahí estamos en rojo. Hay que darle a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, aumentar el consumo de proteínas que no se consumen en el Perú. Huevo y carnes. Hay que aumentar el consumo de frutas y verduras. Las frutas, sobre todo los cítricos, naranja, mandarina, limón, lima, piña, fresa, potencian el sistema inmunológico, que es lo único que nos va a hacer que salgamos airosos de esta situación. No estoy protegido como un kilo de mandarina diaria. Doctor, vamos a ir a la pausa, doctor Almerí, y después de la pausa vamos a seguir. No nos cambie. La pausa es cortita. Viene el doctor Almerí para que también pueda absorber sus dudas y sus consultas aquí en Capital 96.7. De 10 con 32, no se muevan, corte chiquito, regresamos. En el Perú. 10 de la mañana con 35 minutos, 10 de la mañana con 35. Estamos con el doctor Marco Almerí, médico especialista en salud pública, y es momento de ustedes. Ahora es momento de ustedes, en el 212-5353. Vamos a atender todas sus consultas, todas sus llamadas. Está el doctor Almerí, reitero, médico especialista en salud pública. A ver, es importante decir que hay que estar atentos, hay que saber lavarnos las manos, hay que saber, además, lavarnos las manos antes y después de ir al baño, antes y después de cada comida. Hay que estar prevenidos, sí, pero no hay que alarmar, no hay que alarmar. El paciente de coronavirus, este primer caso, en las próximas horas será dado de alta para hacerlo trasladado a su casa, en un lugar aislado, y ahí su padre y su madre tendrán que tener todos los requerimientos médicos para que lo puedan observar. Pero no hay que alarmar, más bien hay que prevenir y hay que estar atentos. Zulma, 10 de la mañana con 36, el doctor Almerí te escucha. Buenos días, quisiera darle las gracias a ustedes por escucharme. Soy una preocupada. Tengo una hija de 15 años que estudia en el Colegio Leona Deuler, de acá de San Juan de Miraflores, de las cuales me doy por enterada que su profesora, Alexandra Medina, ha viajado a Corea del Sur y ha estado un mes, hace 15 días, ha llegado acá, al Perú, y por una manera de prevención, yo no sé si ella ha pasado los protocolos en el aeropuerto, ya que verifico en la tele que no hay protocolos todavía en el aeropuerto. Y esta profesora, en estos momentos, está en el aula, en el aula de mi hija. Entonces, como mamá me siento preocupadísima, no solo yo, sino varios padres de familia. Muy bien, muy bien, vamos a... No hay motivo para preocuparse en ese caso. A ver, doctor. Porque ya pasó los 14 días en que el paciente con coronavirus en su organismo tiene que presentar algún tipo de síntomas o ya se curó. Eso es importante. A ver, mira, mira, Zulma, querida, qué importante esa respuesta que te ha dado el doctor, de alguna manera también, nos instruye a nosotros. Primero que nada, mujer, tranquila. Ya, olvida, no te preocupes. El doctor está diciendo algo importante. Esto aplica para la pregunta de Zulma y en general. Así es. Para cualquier duda similar. 14 días. Así es. Es lo mismo que le va a pasar al niño, al chico que lo van a regresar a su casa. 14 días. Después de eso ya está curado, si es que no ha presentado el cuadro grave. ¿No es cierto? Si ya está curado y listo, ya está de alta también. Ahora, por ejemplo, ayer tuve una reunión con dos amigos que llegaron de Corea el 18 de enero. ¿No pasa nada? No, absolutamente ya nada. Porque si tuvieron coronavirus, ya se curaron. Y no están contaminando, porque el periodo en que contaminan son también esos primeros 14 días. Perfecto. Más llamadas telefónicas al 212-5353. Acá me alcanzan llamadas. Una pregunta. ¿Cuáles deben ser las medidas en un paciente con cáncer? ¿Siempre se debe estar con mascarilla? Ellos sí, porque forman parte de la población vulnerable. Lo más importante en ellos es evitar el contacto de lugares donde hay aglomeración de personas. Y si hubiera alguna persona con infección respiratoria alta, evitar por supuesto el contacto. Si tuvieran la necesidad de salir, tienen que hacerlo con mascarilla. En la casa no hay por qué. El representante de la Organización Mundial de la Salud durante la conferencia de prensa dijo que se evite tomar vasos con cerveza y pasar de mano a mano. Exactamente, porque la saliva que nosotros dejamos en el borde del vaso, sí que, y si nosotros tuviéramos el virus, vamos a contaminar a todo el grupo con el que estuviéramos compartiendo. Eso es un dato importante, pues es una costumbre bien peruana, porque este fin de semana hay partido, y es un dato importante para allá. El micrófono también, ¿no, doctor? En el caso del micrófono, también, en tanto nosotros toquemos el micrófono y luego con este dedo me agarre el ojo, la nariz o la boca. Ajá, perfecto. Otra cosa, doctor, ¿es probable que se pueda jugar el clásico del domingo sin gente o ya es muy alarmista ya? Mire, yo me reservo la respuesta, en estos momentos todo debiera seguir normal, en estos momentos, pero quiero ver cómo va el comportamiento del virus mañana y pasado, ¿no? Si mañana y pasado comienzan a aparecer más casos en diferentes lugares, seguramente que habrá que restringir el acceso de la gente. ¿Podría frenarse el coronavirus solamente con un paciente, con este chico de 25 años, o usted cree que es inminente que vamos a tener más casos? Yo creo que es inminente que vamos a tener más casos. No, es que como bien dice el doctor, escúchame, compañero, este chico tiene casi 10 días, entonces es poco probable pensar que este chico no ha tenido contacto con nadie. Lo que, el comportamiento, como les decía, es que ellos en 6 horas contaminan a 2.5 personas, 2 personas y media. Pero cada uno de ellos a su vez va contaminando, en una semana contaminan a 3.200 personas, pero no todos van a hacer la enfermedad, pocos van a hacer la enfermedad. Una persona con coronavirus, haciendo el acto sexual, ¿está contagiando a su pareja? No. Bueno, por el beso, sí. Claro, por la saliva. Pero por la relación, por el semen, por las secreciones vaginales, no. La saliva, sí. 10 de la mañana con 41 minutos. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Buenos días, Alan. Hola. Bien, muy preocupado por el tema, lo felicito al doctor, es el primer doctor que está diciendo las cosas con claridad. A veces nos están diciendo, no, nos están meciendo, ¿no? Porque a realidad nos dicen, no se preocupe, no pasa nada, pero no es así. Me apena mucho que esta mañana el presidente de la República haya hecho un anuncio rimbombante. Cuando ayer yo estuve, ayer, y hoy esta mañana también me informan a unos familiares que han llegado gente de Chile, está llegando gente de Brasil, de Estados Unidos, hasta de Italia y de España. Y no hay ningún control, no hay ningún, absolutamente ningún control. Solamente reparten un tríptico donde le señalan a la persona que debe tomar las precauciones. Después, por otro lado, el tema es que ya el virus está, y menos mal que este muchacho, este joven de 25 años, ha ido a la clínica y la clínica informó al Ministerio de Salud. Pero los cientos de personas que están infectados o que son asintomáticos, cientos de personas que piensan que es bronquitis, piensan que es gris y tienen el virus, pues no sabemos nada. Y están diseminando el virus en todo el país. Por favor, este es importante que la gente lo sepa, ¿no? Después, última cosa, leyendo estos días acerca de otras epidemias en el mundo, es evidente que cuando uno restringe estas reuniones masivas, ¿no? Tipo colegio, escuela, universidad, espectáculo deportivo, disminuye casi al 50% el contagio. Por favor, a ver si el doctor nos puede aumentar al respecto. Muchísimas gracias por la llamada. Primero que nada, felicitarlo, porque para nosotros también es un honor tenerlo. Es una delicia escuchar a una persona tocar un tema ligero o serio con la claridad que usted lo habla. Este es un caso importante que nos compete absolutamente a todos. Y yo estoy segura que el día de hoy, después de escucharlo, la gente va a tener bastante más claro el panorama. Así es que seguimos. La última llamada comentaba acerca precisamente de lo que decía mi compañero, ¿no? Hay cosas que sí podemos hacer para evitar que se expanda este virus desde ya. Así es. Efectivamente, lo que ya hemos dicho, ¿no? Tener los cuidados en cuanto a higiene, potenciar el sistema inmunológico mediante la dieta. Y la autoridad tiene que ayudarnos también un poquito. Sí. Le transmito un poco la preocupación del sistema de salud. Yo converso con los médicos esta mañana, he pasado la visita médica con muchos médicos en mi hospital. Verá, nosotros sabemos que de 100 infectados con coronavirus, 85 prácticamente no tienen síntomas. Nosotros, por tanto, se nos hace complicado y difícil quién tiene y quién no tiene. Y somos la primera barrera que entra en contacto con ellos. Pero no tenemos los aditamentos para protegernos. Entonces, no tenemos mascarillas, no tenemos protectores oculares o mantiles desechables. Por tanto, al ser nosotros, los enfermeros, técnicos, los médicos, la primera línea que entra en contacto con el paciente, pues entonces lo más probable es que seamos los primeros que nos vayamos a infectar. Y tenemos hogar. Vamos llevando el virus a la casa, al papá, a la mamá, al abuelito, al vecindario. Capital. Entonces, a la autoridad lo que le queremos pedir es que nos apoye un poquito con aquellas cosas que nosotros necesitamos como primera línea de defensa frente a esta pandemia, para que el personal de salud no se convierta en el primer difusor del coronavirus dentro de la sociedad. Muy bien. Estamos con Percy, que nos llama desde Italia, desde la ciudad de Brescia. Él es peruano y se contacta con Capital. Percy, un gran abrazo. 10 de la mañana con 44 minutos aquí en nuestro país. Buenos días, Sala. Bueno, estoy escuchando al doctor y concuerdo con lo que él dice en algunas cosas, ¿no? Sobre el cuidado, el hielo y todo. Pero aquí hay personas que han presentado los síntomas después de 20 días, no de 14 días. Y es lo que ya llegamos a un monto de 296 positivos, ¿no? Afectados. Ajá. Muertos, 148 muertos. Y los que han superado el virus son 414. ¿No? Pero el virus se manifiesta en algunos casos después de 20 días. A ver, listo, Percy. Ahora, tú en la ciudad de Brescia, ¿hay infectados con coronavirus? ¿Hay personas que tienen este...? Sí, hay, aquí en el estado hay seis. Seis. Pero a los alrededores, a Orquimorio, ahí hay ciertos sitios que prácticamente han blindado la ciudad, las han bloqueadas para que no puedan salir ni entrar, ¿no? Están aislados prácticamente. ¿Y cómo han tomado ustedes allá esta situación? ¿Se han aislado ustedes también? ¿Hay preocupación? ¿Cómo lo han tomado? Mira, al principio sí, hemos estado asustados, pero conforme van pasando el día, damos cuenta que la edición es muy importante. La edición es un día. Pero a la vez, yo pienso que se debería integrar y cerrar los colegios o postergar el ingreso a la escuela, ¿no? Porque ese chico que ha llegado, ese que ha llegado, ha contagiado y se cura a muchas personas ya. Y el punto es de que las escuelas se contagian mucho más rápido. Aquí han cerrado los bares, los fines, los sitios públicos, ¿no? Y siempre mantener el metro de distancia que se vende, ¿no? Muchísimas gracias por tu llamada. Hay dos preguntas más, doctor, que no quiero que se me escapen. Hablábamos de las personas con SIDA que formaban parte de este sector vulnerable. Y los que son portadores de... ¿Portadores del VIH? Sí. Lo son también. También. Claro que sí. Perfecto. El tema de los colegios, que también llamó a una señora preocupada al respecto, de que seamos sinceros. Hay colegios que están hasta el perno. Entonces, ¿qué medidas deben de tomar esos colegios que están hasta el perno? Bueno, el Ministerio de Educación tiene que hacer una supervisión a esos colegios cuyos baños están sucios, que no tienen detergente o papel toalla para que los chicos se puedan limpiar. Lo otro, las postas médicas tienen que hacer la ronda médica en los colegios para poder detectar a aquellos chicos que tuvieran síntomas respiratorios y devolverlos a la casa. Y los directores de cada uno de los colegios tienen que saber que las aulas donde hay más de 20 personas tienen que tener una ventilación que permite el recambio del volumen de aire 12 veces por lo menos en la mañana. Es decir, no pueden estar los chicos con las lunas cerradas o con las puertas cerradas, por más que tengan aire acondicionado. Salvo que su aire acondicionado tenga el filtro especial contra el coronavirus. De lo contrario, tiene que correr el aire para poder sacar, si es que hubiera algún, no solamente en el caso del coronavirus, otros virus en el medio ambiente y los chicos lo puedan respirar. Con respecto a la llamada de nuestro amigo Percy en Italia, porque usted decía 14 días y Percy decía 20. Así es, hay publicaciones que sostienen que el coronavirus no incubaría 14 sino 21 días. Sin embargo, nosotros profesionalmente tenemos que regirnos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que, porque recuerda que lo estamos conociendo este virus, ha dicho que por lo menos hasta este momento para nosotros incuba 14 días. La OMS puede cambiar, porque recuerda que lo estamos conociendo el virus, podría cambiar el dato, pero nosotros tenemos que traer información veraz, verídica y que provenga de una fuente oficial como es la Organización Mundial de la Salud. El paciente que tiene el coronavirus, el paciente 1 del país, que es un chico de 25 años y un nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, va a estar en su casa aislado. ¿Cuánto tiempo tiene que estar aislado? De acuerdo a lo que acabamos de conversar, 14 días. 14 días. Después de esos 14 días, ese paciente ya puede salir a la calle sin mascarilla o con mascarilla. Ya puede salir a la calle sin mascarilla. Hacer su vida normal. ¿Se puede volver a contagiar? Bueno, hemos visto, en lo que hemos visto en la China, es que los pacientes que fueron dados de alta, un grupo importante, volvió al hospital, no por síntomas, sino que se le hizo otra vuelta un examen y salió positivo, pero estaban asintomáticos. Es decir, pueden, por lo menos hasta ahorita lo que conocemos, pueden dar nuevamente positivo, pero asintomáticos. Hay que recordar que nuestro organismo, que es el que va a combatir a este coronavirus fabricando unas sustancias llamadas anticuerpos que sirven para neutralizar y con ello liquidar al coronavirus, queda en nuestro cuerpo la memoria. Es decir, nosotros comenzaremos a fabricar ese anticuerpo de por vida, como lo hacemos además, contra otros virus. Por eso es la vacuna. La vacuna de otros virus, en realidad, es la inyección de esos virus atenuados, atontados, que le da tiempo al cuerpo para fabricar el anticuerpo, ¿no es cierto?, y neutralizar a ese virus cuando vuelva a entrar. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Nosotros aprenderemos a fabricar anticuerpos contra el coronavirus y cuando vuelva a ingresar no vamos a tener ningún problema porque inmediatamente nuestras respuestas van a liquidar a ese coronavirus. ¿Existe alguna vacuna que pueda reforzar el sistema inmunológico, el neumococo, por ejemplo? No, no existe ninguna vacuna que refuerce. Mira la pregunta. La pregunta es, ¿existe vacuna para reforzar el sistema inmunológico salvo la olla, fruta, verdura, proteína? Claro, la cocina. La cocina está la mejor. Ahí está lo mejor. Pero vacuna que refuerza el sistema inmunológico, no. Ahora, ¿hay vacunas contra el neumococo? Sí. ¿Qué cosa previene? La neumonía del neumococo. ¿Hay vacunas contra la influenza? Sí. ¿Qué previene? La neumonía contra la influenza. ¿Hay vacunas contra el coronavirus? Son enfermedades puntuales. No hay. Son enfermedades puntuales. Muy bien. Estamos con Ángelo, que nos llama desde Comas. Adelante, te escuchamos Ángelo. Bienvenido a Capital. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto comunicarme con ustedes. Yo quería aportar un poco más con respecto a toda esta temática del coronavirus. Yo sé que esto es, bueno, es una enfermedad leve en realidad, que si bien es cierto se ha visto una gran cantidad de muertes a nivel mundial, debido a que está, bueno, las personas infectadas han tenido comorbilidades, como el doctor muy bien lo ha dicho. Me gustaría más bien que, doctor, tal vez, se esté un poquito más con respecto a las personas que tienen esta susceptibilidad a generar lo que es la enfermedad mucho más grave, ¿no? Ya sean los inmunosuprimidos. Aclarar un poco más el concepto de inmunosupresión, en qué tipo de pacientes se podría abarcar. Y de que también el uso de las mascarillas. He visto, ya sea en Internet, en Facebook, que las personas están comprando muchas mascarillas con el uso de protegerse, ¿no? Pero yo sé que las mascarillas simples, esas, las blancas, no las N95, sirven simplemente para que los fluidos, en ese caso, las gotitas que uno estornúa, que uno tose, no se expanda. Pero yo sé que solamente deben de usarlos los pacientes que tienen síntomas. Ahora, acá entra mi pregunta, sí, específicamente. Las personas asintomáticas que estén infectadas con el coronavirus, ¿infectan? Yo lo he formulado así porque yo sé que muchas personas digan o piensan, ¿no? ¿Qué pasa si la persona que está en el costado tiene coronavirus, no tiene síntomas, pero no sé, habla conmigo? Yo me infecto, entonces esto generaría que la población empiece a comprar mascarillas y de manera que disculpe al resto de la población siempre ya lo necesite. Ok, muchísimas gracias por tu pregunta. Por tus preguntas o tus apreciaciones, son muchas dudas, ¿no? Demasiadas. Él refleja lo que tiene el país entero. Sí, claro. Hay una incertidumbre. Si nosotros los médicos tenemos la incertidumbre de no saber con quién estamos conversando... Imagínese una que ni siquiera ha abierto un libro de medicina. Claro. Ahora, él tiene razón. Si él está frente a una persona que es portador del coronavirus, es decir, es un infectado pero asintomático, sí se contagia. Si está a menos de un metro de distancia, se va a contagiar. ¿Qué es lo que puede pasar en el metropolitano, en la combi, en los microbús que van atosigados de personas? ¿En un teatro, en un concierto? Los cines tienen que iniciar colocando filtros en los sistemas de ventilación y hacer un recambio más seguido del aire que tienen en los cines. Lamentablemente tiene que ser así. Y si estamos diciendo que las aulas de los salones tienen que tener ventilación, abrir todas las ventanas y las puertas, lo mismo para los cines y lo mismo para... tiene que abrirse las ventanas del metropolitano y los buses. ¿Por qué se cierra? Porque hay el temor a que te roben por ahí también. Entonces, ahí un poco que tenemos que trabajar con la actitud del poblador peruano, pero también el Estado tiene que ayudar. A ver, Doc, son las 10 y 53, yo no tengo nada, estoy peor, Laurita, termino el programa, chao compañero, me meto al metropolitano. Sin querer queriendo, yo hoy me contagié. Llevo a mi casa, ¿qué siento? ¿A las cuantas horas? ¿Cómo es la situación? De un día para otro. De un día para otro. Mañana, amanezco tranquila, ¿y qué voy a sentir? Probablemente nada. Y probablemente 14 días, apenas en uno de esos días, una pequeña alza térmica, un pequeño ardor faringio, un pequeño malestar que como tú eres joven lo vas a saber sobrellevar. Y habrás sido una infectada que no hizo la enfermedad, pero en este interín has contaminado a muchas otras personas. Ah, caray. Sí. O sea, por ejemplo, ella, al quinto día de que se bajó del metropolitano, fue a ver a su mamá, mayor de 70 años. La contaminó. La contaminé. Por eso es que decíamos que en los casos de los niños, en el caso de los chicos, son, como ellos son juguetones con los chicos, son difusores, y no tanto que se afecten de la enfermedad. Los niños, muy pocos han tenido un final mortal, ¿no? Pero ellos sí difunden la enfermedad. Y por eso es que decíamos que los colegios son los lugares donde pueden ellos recoger el virus y llevarlo a la casa. Me encanta la presencia del doctor, de verdad, Marco Almerí, médico especialista en salud pública. Clarito para todos nosotros. O sea, doctor, no se mueva, por favor, hasta la una. 10 de la mañana con 55 minutos, estamos con Lili de Miraflores. Lili, ¿cómo estás? Hola, 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 que bella. Doctor, buenos días. Buenos días, Lili. Bueno, le llamo para una pregunta puntual. Es obvio que, como todas las personas, estamos un poco alertas. A esto, ¿no? En mi situación personal, yo estoy embarazada, tengo una hija de 3 años y mi suegro tiene fibrosis pulmonar. Entonces, este año, supuestamente mi hija inicia el nido. Ella tiene 3 años. Y mi consulta era, ¿usted recomienda...? Porque yo la puedo llevar a mi hija al nido, ¿no? Pero si ella se contagia, va a estar afectada ella, yo y en riesgo mi suegro. Entonces, la pregunta es muy puntual. ¿Usted recomendaría atrasar ese inicio escolar para, en el caso de mi niña que tiene 3 años y es muy propensa al asma, y a iniciar el próximo año? Porque qué tanto podemos arriesgar a los niños que inicien esto y puedan ser posibles portadores, ¿no?, para traerlo a la casa, o contagiarse ellos y afectarse ellos, ¿no? Porque esta persona aquí ha llegado, ha llegado a un 26 y recién hoy lo detectan. O sea, todo el trayecto que ha pasado con la cantidad de gente que ha podido encontrarse y contagiar o no. Esa es mi duda, mi temor, ¿no? ¿Qué tanto puedo arriesgar a ella y a la familia con esto, no? Muchísimas gracias. Gracias, Linda. No cortes. Quédate en línea por si acaso tengo una re-pregunta, el doctor. Mire, siendo honestos, el sistema de salud que nosotros tenemos contribuye a esta preocupación. Hay un desconcierto porque, ¿qué pasa? Que todos nosotros sabemos que los establecimientos de salud y las postas médicas y los hospitales no están en su mejor nivel. Y todos sabemos que si nos informamos, no tenemos a dónde recurrir para que nos devuelvan la salud. Y la señora es un caso en donde los tres habitantes de la casa, los tres pertenecen a población vulnerable. El abuelito que tiene la fibrosis pulmonar es francamente población vulnerable. Ella gestando y la otra es menor de 5 años. Entonces, sin embargo, tenemos que esperar esta semana a ver cómo se comporta el virus, cómo se disemina. ¿Por qué? Porque fíjese, ¿dónde empezó este coronavirus? Empezó en el hemisferio norte, cuando allá están en invierno. Entonces, este virus se propaga y se reproduce más rápido si en el medio ambiente hay una temperatura que está por debajo de 26 grados centígrados. Ahora está llegando al hemisferio sur, que estamos en verano, cuyas temperaturas son todavía por encima de 26 grados. Entonces, esa temperatura puede hacer que la velocidad de reproducción de este virus se enlentesca. Y la velocidad de diseminación también se haga lento y nos dé tiempo para reaccionar, para proteger, para aislar a los que tienen y evitar una gran diseminación. Por eso digo yo que espero poder ver cómo se comporta en esta semana para poder emitir una opinión en el sentido que plantea la oyente. ¿Hay que suspender las clases? ¿Hay que suspender el público? ¿Qué medidas se van a tomar? Eso, hay que mirarlo en estos días, mañana, pasado, cómo se comporta. ¿El medio ambiente, el clima que tenemos va a contribuir a enlentecer la diseminación o va a favorecer la diseminación? ¿Sabe por qué es bastante más creíble y por qué el público agradece su presencia? Porque claramente es un virus nuevo. Por lo tanto, ustedes también están viendo el rumbo y están conociendo con bastante más rapidez que todos, porque ustedes son los especialistas y tienen que tener una lectura especial. Pero ustedes también se están enfrentando ante algo nuevo. Así es, y somos la primera barrera y también tenemos desconcierto, porque no sabemos a veces en el hospital frente a quién estoy. Claro. 10 de la mañana con 59 minutos. ¿Tengo una llamada más? ¿No? Los taxistas, doctor, discúlpeme, este programa es muy escuchado por todos los taxistas, que siempre están muy atentos a todas nuestras recomendaciones. Taxistas en el aeropuerto, ¿ellos deben de conducir ya con una máscara? Mire, ellos tienen que tener ventilación, o sea, ellos tienen que bajar un poco la luna, tiene que haber entrada, corriente de aire, ¿no? Tiene que entrar y salir el aire. Entonces, y peor aún, si encuentran o recogen a un paciente que está estornudando y que viene del extranjero, con más razón allí sí tienen que colocarse la mascarilla. Ok. Perfecto. Muy bien. Lo saben entonces, amigos taxistas, 10 con 59. Doctor, muchas gracias por haber venido, de verdad. A usted. Agradecemos gentilmente su presencia. O sea, las personas, como mi suegra, que tiene fibrosis pulmonar, es una población vulnerable. Vulnerable y tiene que protegerse. Muy bien. Listo. ¿Protegerse en qué sentido? En evitar concurrir a hospitales, a centros donde haya mucha población, y si tuviera que salir a la calle con su mascarilla. En la casa no hay problema. Perfecto. Listo, doctor. Después de la pausa, hablamos del tema del lavado de manos. ¿Qué es importante? ¿Cómo lavarse las manos de manera correcta? Además, 11 en punto. Muchas gracias, doctor. A ustedes las gracias. A todas sus actualizaciones con referente a este tema. Pausa y volvemos. Estás escuchando, Somos Capital. Somos Capital.